Estudio en una universidad cercana en la que el trato siempre es de tú a tú. Una universidad próxima a través de sus cuatro campus y conectada a tu ritmo de vida gracias al campus virtual. Una universidad natural, con un campus vivo, que refleja el dinamismo de sus ciudades. Una universidad internacional, que te abre las puertas de Europa e Iberoamérica y trabaja para impulsarte hacia tu destino. En definitiva, una universidad donde nunca dejas de aprender. Universidad de Extremadura. Atrévete a no dejar de aprender.